Hello humans, ¿cómo están? Perdón que les esté grabando de esta forma el tutorial que vamos a hacer hoy. Como ya vieron en el título de video, vamos a hacer unos cuernitos de reno para nuestro perro. Es muy sencillo de hacer, como siempre les he dicho, y aparte es súper bonito. Nuestra mascota se ve súper, súper, súper linda. Bueno, no les digo más y vamos a ver cómo lo hacemos. Para nuestros cuernitos de reno, lo único que vamos a necesitar es silicón, resorte, fieltro, tijeras y cartón. Comenzamos haciendo nuestra figura de nuestro cuerno y esta misma figurita la vamos a repetir en nuestro cartón. Después vamos a pasar a recortarlas. Ya que recortamos nuestro primer cuerno, vamos a marcar nuestro segundo cuerno para después recortarlo y también marcarlo en nuestro fieltro. Tenemos que dejar una distancia aparte como de una pulgada, dos aproximadamente, para poderlo pegar muy bien. Este mismo cuernito lo vamos a pasar de esta forma y también lo vamos a marcar para la hora de recortarla. Para que nos quede muy bonito. Esta acción la vamos a repetir dos veces. Y así es como vamos a tener nuestros dos cuernos. Pasamos a recortarlos. Y así es como nos queda nuestro cuernito, pero extendido. Y lo vamos a juntar. El cuerno del cartón lo ponemos sobre nuestro cuerno de fieltro y comenzamos a ponerle silicón alrededor de nuestro cuerno. Esta parte no la vamos a pegar porque por ahí vamos a pasar lo que va a ser nuestra diademita. Y para hacer nuestra diademita tenemos que medir primero la cabecita de nuestro perro. Ya que hayamos medido, ponemos nuestro resorte, ponemos silicón y lo pegamos sobre el fieltro. Y ahora sí pasamos nuestra diademita por este orificio que dejamos en nuestro cuerno. Primero uno y después el otro. Estos extremos también los vamos a pegar con el silicón. Y así es como nos queda nuestra diademita de reno. Que tengan un feliz año nuevo. Y ojalá este año sea buenísimo para todos. No olviden suscribirse, darle like a mis videos y compartir mis videos. También sígueme en mis redes sociales. Y si tienen algún tipo de comentario no lo olviden. Déjenlo aquí abajo. Y nos vemos muy pronto. Adiós.